Un violento choque entre un vehículo y un camión dejó el saldo de cuatro personas gravemente lesionadas, quienes fueron auxiliadas por vecinos del sector, mientras que el conductor del vehículo quedó prensado ante las latas retorcidas, siendo rescatado y trasladado a la emergencia del Hospital Escuela Asunción de la localidad por un vehículo particular. Este hecho ocurrió en el kilómetro 142, carretera que conduce Juicalpaz y Alrama. Al sitio se presentaron agentes de tránsito a realizar las investigaciones y determinar las causas de este aparatoso accidente de tránsito. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Telecentro Noticias.